1, 2, 3 Hey, rapeando en todo, pensando en la nada Te gano de cualquier modo porque vos no sos mi pana Hoy vengo y estoy medio mareado Hoy vengo a rapear por todo lo malo que me pasó la semana Hey, ¿sabés que está comprobado? Claro que está mareado, disculpá, te van fumando mucho al lado Quedaste medio inspirado, pero cuando la aspiró el loco quedó medio tarado Quedó medio tarado, vos medio cuadrado No podés rapear en esto si me botás el jurado Quiere rapear en esto, pero no es real con sus hermanos Por eso, Néstor, no te respeto, no te doy la mano Hey, no me da la mano, eso no me importa Es que nosotros acá no damos peón Es verdad, este me dice que hoy me vinimos con el otro Y yo estoy rapeando hasta en cuatro ángulos Igual, pero yo lo hago y yo soy quien sí No podés rapear en esto si yo lo hago así Este es el skill, este es el skill Pero son ciertos las pelotas Igual que es aquí, lo ni Eso no me va, el coaching dice que hace el frío así Y yo lo hago así Yo me muevo como Shaquille Boni Igual estás más duro que un maniquí No podés rapear en esto si yo lo hago así Y puedo hacerlo, lo soy freestyle ¿Sabés qué? Este guacho hoy aparenta a duro que un maniquí Que la porcelana no cuenta Así que acortarte y acortarte Creo que tu cerebro solo se la cuenta Igual yo lo hago y sí que es volátil No te acordás que la porcelana sí que es frágil Te podés caer y te podés romper No podés rapear en esto si lo hago en la cumplea Hey, ¿sabés qué hacemos? No, la rima es espera, la porcelana es frágil Pero por afuera es... No, no, ya estaba re confundido y remanqueado Es casi que gané si no rapeaste ninguna Hey, pero para que en esto lo hago y yo soy sincero Por eso soy honesto y en esto yo persevero Quieres rapear pero, lo repito, yo soy sincero Vos sos la porcelana, yo soy la cero Hey, ¿sabés qué? La rima equivale a rapear con perros Que encima a perros no les sale Dejá, si no podés interpretar palabras Y creo que en la rima te quedás hoy como un negro Igual, aguante la suerte No podés rapear sin esto Vos sos la muerte Este habla del perro Pero este ladra y apocado Acordate que el perro que ladra lo muere Hey, ¿sabés que lo hacemos en el boom? Y siempre destacando en la instrumental Hey, no me vengas a hablar de la muerte Yo soy la muerte, pero acordate que la muerte también muere por el rap La muerte... ¡Tempo! Jurado, su decisión 3, 2, 1